Digo a los de verdad, no esta mierda ¡Es Cruz! Sigue vivo y como si nada ¡Pero que lleva la espalda! ¡Pero que lleva ahí un puto armario! Oye, como nos dividimos todos, de una persona Mitosis ¿Y a quién soy? ¡Soy el negro! ¡Voy a morir! ¿Yo sigo siendo el de la Crestita? Joder, vela, vas a morir Pues yo me pido tirarme lances ¡Que movimiento más forzado, tío! ¡Que puta mierda animaciones, colega! ¿Pero que hace Xavi? ¿Que hace Xavi? ¿Que hace el personaje de Xavi? ¿Que hace el personaje de Xavi? ¡La piloto buenorra! ¡La piloto buenorra! ¡Pero antes no era rubia! ¿Pero que hace atravesando la...? Es que mi pen es muy potente Yo me voy de aquí, este juego es muy malo ¡Mira, mira! ¡Glataría su! ¡Glataría su! ¡Mira! 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 ¡Soy un espectro! ¿Y este que hace con el puño así? ¡Porco se va! ¡Este juego no le gusta! ¡Atención, gente! ¡Que cualquier día nos da por echar una multijugador! ¿Sabes? ¡Que estamos muy locos! ¡Que te vas a caer un 20orito en el culo! Y este mira como corre el bisop, con eso a la espalda Hombre, a ver, no es un humano, ¿eh? Es verdad, es verdad, es verdad, que es hijo pute Otra cosa, señor ¿Qué sabe de los marines que enviaron aquí hace 17 semanas? No sabe de nosotros, va a saber de ellos ¡Guau! El coche mejor hecho de la historia ¡Mirad que texturas, niños! ¡Que texturas más lisas! Tía Me parece que este arco es lo mejor hecho del juego hasta ahora Pues me parece de cartón piedra Pero está bien dicho Pon esperanza, vayamos a este sitio, que tiene pinta de ser muy acogedor Esto es lo del multiplayer, donde jugamos y pillamos un sida muy grande Como ahora Que suena ahí, eso no es un alien Godzilla Godzilla pero catarrado, ¿no? No puedo abrir La espalda, por si acaso No parece gran cosa Ahora abrimos la puerta y está chulo el negro ahí Este sitio me inspira muchísima confianza Es más, voy a dormir aquí tranquilamente Investigar, maldita sea, investigar Porque es que Tengo ganas de salir de aquí Soy el único que utiliza el sensor de movimiento, ¿verdad? No, detrás Aquí Al norte ¿Aquí va a salir algo? Eh, eh, ahí, ahí, encima tuya Cojones Lo tenemos aquí encima Es esto, es el banderín Sí Sí ¡Quita, coño! ¡Criojano! Pero que puta mierda Aquí Mira, soy del 15M No dejo pasar a nadie ¡Gilipollas! ¡Revolución! ¡Me cago en Dios! ¡Que puta que me ha apuntado aquí! ¡Mira, mira a Xavi! ¡Mira a Xavi! ¡Mira a que os jodan! ¡Me han teleportado! ¡Hora que os jodan! Joder, horco, me cago en estos muertos Joder, me cago en estos muertos Yo soy Winter, dejadme en invierno O sea, que ellos se van a quedar aquí a salvo, ¿no? ¡Eres negro! Tú eres Winter, eres el personaje principal ¿Qué es moverte, coño, orco? Estamos grabando, coño Pero si no se puede hacer nada aquí, si ya está bien entrando Seriedad ante todo Vale ¿Cuántas cosas hay que hacer? ¿Hay que hacer? Muchas ¿Pero de dónde? Ya está, ¿ves? Vela con su culito Joder, ¿será que le ha costado mucho entrar? ¿Cómo mierda se coloca los sensores? Voy a abrir ahora aquí a la derecha ¡Cómo mola Vela, tío! ¡No, Rey! ¡Rey, no! Bueno, va a abrir, ¿sabes? Pegó una patada y reventó todo ¿Ah, sí? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces, orco? ¿Qué haces? ¡Eh, esperadle, puta! Espera vuelta ¡Uh! No sirve de nada que pongamos sensores de movimiento ¡Vamos a morir todos! Viso, recibes la señal del tercer sensor, cambio Alto y claro, 3-3 Enlace con sensor 3 Muy bien, Viso Parece que el cuarto sensor funciona con normalidad ¡Pero quita! ¡Pero quita tú! ¡Si trae yo primero! ¡Mentira! ¡Fui yo! ¿Pero el viento? ¿Qué me dispara? ¿Pero el viento? Lo mismo ya estoy siguiéndome Me cago en la puta, tío ¡Adiós! 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 ¿Qué cojones está pasando? Una sobrecarga Winter O'Neill, el sensor de la morgue ha desaparecido Averiguad qué le ha pasado y volved a operaciones ¡Corto! ¡Va, coño! ¡Parad ya con la coñita! Es para atrás, es el... ¡Uh! ¿Ves? ¿Tú, Fer, es por qué llevas ese arma? A mí no me han dejado ponérmela ¡Claro! ¿Por qué tú llevas el flash alto, tío? ¡Eh! ¿Pero yo soy? ¡Yo no estoy jurao pa' nada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tenemos! ¡Por las ventanas! Aviso, eh ¡No me... no me marca nada! ¡A mí sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hostia, qué bichos! ¡Mira qué bichos! ¡Lagartos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Chicos! ¡Ya voy! ¡Eh! ¡Hijoputa! ¡De nada! ¡Volver al centro de operaciones! ¡Volver al puto centro de operaciones! ¡Maldita sea! ¡Correr! ¡Ah! ¡Morid! Eso, abandonadme aquí, hijos de puta Que si no me asustaba y todo ¡Orco, no te acerques, que están bugueados con el tío este! ¡Pero qué cojones, pavo! ¡Estoy muerto! ¡No corro! ¡Orco! ¡Orco! Eso, no... Es que estos tíos tiran para adelante, macho Muy bien Un aplauso Eso, sí Pero seguid corriendo, eso, eso ¿Veis que caemos todos y seguid corriendo? Yo no me voy de aquí Pero estamos detrás tuya, coño Muero, muero No, yo morí ya Por eso digo Pero no me cogiste de la mano ¿Pero qué coger si es el primero en Kert? Tempus ¿Pero qué cojones, tío? Es que había un montón de aliens detrás ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que la hace el chiquito! ¡Que la hace el chiquito! ¡Aguanta, orco, maldita sea! ¡Adiós, Xavi! ¡No sé qué parece, tío! ¡Que puto da, esco, tío! ¿Quién ha colocado esta torre tan mal? ¿Estamos solos? ¡Joder! Yo estoy súper jodido, eh ¡Asco de juego, tío! Ah, que tarda en desplegarla, yo muero ¡Maldita sea, Xavi, corre! ¿Qué? Queridísima Ia, eres retrasada ¡Uh! ¡Vida, vida, vida, vida! Ahí es donde tienes que colocar la torreta Ya la trae orco ¿Cómo se coloca? Mantén el click Un poco más atrás a la izquierda Más atrás, Tempus No, 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 yo he bromao Ah, jejeje Me refiero de ti, eh ¡Detrás, detrás, detrás! Yo estoy súper jodido Pero por qué corres mirando para arriba Si pareces El TZ corriendo lo ha retrasado Mira el puto pata palo ese Me gusta que me den punición por no hacer nada Orco, te va uno Orco, Orco es un tío fuerte ¡Eh, eh, eh! ¡Detrás, detrás! Dios, ¿cómo sonó eso, tío? Ahí había detrás dos Molao, porque aquí se queda un bugueo Oye, pues el juego no es fácil, eh Puede ser malo de cojones Pero fácil mueves ¡No, no, 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 no! ¡Joder, menos mal, chaval! Ya está, pues, feriento Lo estamos located ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Os lo habéis pasado bien! ¡BIS CURCHONCHOOS! La venganza será Terrible, yo lo brasa Y lo único que comfo buscar fue Un Fuego 2500 A Xavi como se cayo del suelo Yo no lo levanto ¿Sabes por qué fueron los aliens? Porque yo vine aquí al objetivo Claro, claro, claro Yo no me he movido aquí Tú llegaste hasta aquí porque Feres y yo En la puta habitación teníamos más aliens Que no cogían, tío, no me jodas ¿Qué coño llevo en la mano? ¿Quién lo ha cogido? A ver, Tempus, a ver Coño, chaval A ver, Tempus, dale a la C Es para agacharse Ya, ya, y que se le caiga, ¿no? Exacto A ver Pues no se cae Tendré que darle a cambiar de arma Con la ruedecita al ratón Eso es, vayamos al sitio más putamente Oscuro de la nave, bueno, del Campamento, lo que sea, esto, por aquí, seguirme Seguirme al negro Y el negro no ha muerto Coño, tío No me gusta Bueno, vais a estar aún con la bromita esa, tío Que, 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 que alargáis el tiempo que tenemos que estar aquí Eh Yo os burro la espalda Que no es el tío Pero si apuntas solo, chaval Que una mierda Que tarde en medio, que tarde en medio Que estoy chetao Estás chetao Estás muerto Maldita sea Como estos putos aliens Dios Hostia, hostia Menudo viaje más metido No sé ni cómo estoy vivo Esto es mejor que los hacks del DZ, chaval Mira este Te acabaron las balas Me matan, me matan, me matan Ayuda, ayuda ¿Dónde estás ella? No ¿Por qué? Digo vivo Mira, tengo la vida que antes Que no se le revive a Xavi ¿Por qué? Perdón Yo revive a Orko Yo me jugo el pellejo por él Es mi marido Ah, bueno, en ese caso Por la derecha Que puta locura Entiendes esta Por la derecha Pero queriendo poneros en medio Quiero mis puntos Hostia, estoy pa' morir Yo no tengo munición No Esperes, eso nunca Mierda, 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 mierda Mierda, salir de aquí No sé qué ha sido eso Pero no me ha gustado ¿Qué coño hacía ese en el techo? Pero si estamos disparando aquí como locos Si regalan las balas Pero este atrás Aquí está Coño que me salto Otro Aquí atrás A mi izquierda Que no te levantes Tenemos que llevar a O'Neill ¿Dónde está el uno? ¿Atrás? No veo nada O'Neill ¿Dónde está O'Neill? No veo nada ¿Dónde está O'Neill? Tiene que abrir esto Aquí hay algo Venid ¿Estás sordo? ¿Lo ves? Feres Está bugueado Tío Será el único guapo de todo el juego Acaba de pasar ahora Pero es que te ha cogido a darte un abrazo Y estaba luchando con su boca No ha potenciado la señal de onda corta ¿Me recibís? Afirmativo señor Le recibimos Su señal es débil A ver A ver que O'Neill nos va a abrir la puerta Uy como has hecho para hacer desaparecer el arma El bolsillo El bolsillo Vamos por aquí que tiene pinta de ser muy bonito y muy alegre todo Venga pero que soy la pava yo ahora ¿Si? ¿No te enteras? Es que no me veo Yo es que si quieres te lo cambio Oh me han dado una pistola nueva O sea que las armas se van consiguiendo Por lo visto Oh una pistola cuidado que épico Tengo la pistola Gorman Podéis flipar ahora con ella Tiene puntero que brilla en la oscuridad Tiene puntero que brilla en la oscuridad ¿Que coño? Es esa puta mierda What the fuck? What the fuck? ¿Que? ¿Que coño acaba de pasar? ¿Que cojones? ¿Pero que puta mierda es esto? ¿Que cojones ha cagado esta puta basura? NUPOLE 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 NUPOLE